Chicos, lo siento, pero tengo un novio secreto ¿Cómo? Estamos flipando Hoy me apetece mucho salseo ¡Cierro todo! ¡Cierro todo! ¡Pánico! 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 ¡Alguien mía, payaso! ¡Hoy me voy a matar a este tío! ¡Hoy se viene una tormenta! Yo de verdad que no me decidí entre Noi o Sergi Así que me he buscado a otro novio Sí, literalmente como lo escucháis Y a medida de este vídeo, así como escucháis este vídeo Os voy a contar cosas sobre él Porque es que es tan mono, es tan guapo Es mucho mejor que Unai y que seas eso que imaginaros Así que quedamos hasta el final del vídeo Para ver la reacción de todo el mundo Y el primero, ¡Harta! ¡Me meto aquí! ¡Si no me veo, no me veo! ¡Harta! ¡Ayúdala! 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 ¡Challay! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Escúchame, Natalia, no quiero saber nada de ningún niño ¿Pero por qué? ¿Qué te han hecho? Porque son una secta iluminante Que solamente la lían ¡Estoy cansado ya! ¡Tengo pánico! ¡Estás loco, tú estás escuchando! ¡Para! ¡Para! ¡Para, Natalia! ¡Algún! ¡Algún! ¡Un iluminante! ¡Me va a robar el arma! ¡Ah! ¡Di te acerques! ¡Di te acerques, por favor! ¿Qué es Ari? ¡Di te acerques, por favor! ¿Qué es Ari? ¡Escudo! ¡Anti-iluminante! ¿Qué te ha hecho algo? ¡Oh, sí, sí! ¡Ah! ¡Illuminante! ¡Ah! ¡Fuera! 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 Tienes fiebre, tienes fiebre, tienes algodón No me lo puedo llegar a querer, Natalia, no Ni te acerques a mí, tú perteneces a ellos Tú eres una iluminati también Que no, que no, que no soy ni una iluminati Eres una vestidiana Que no soy nada, soy tu novia, punto y final A ver, solamente una persona de verdad puede saber esta respuesta A ver, ¿qué me gusta más? El ketchup por la mayonesa ¿El ketchup? ¡Parece una persona de verdad, Natalia! Gracias Tengo mucho marico ¿Han aceptado los iluminatis estas? Pues estás conmigo, no te van a hacer nada los iluminati Sí, son los malditos iluminati Bueno, cálmate y vamos arriba con Natalia Venga, vamos ¿Qué alguien es mía? ¿Qué es mía? ¡Mía! 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 y ser de tu para ella ya silencio y escucharme pero es que la verdad que sinceramente te diría que no te veas con una por área porque la verdad que no vale la pena pelearse por ahora ya te lo digo en plan no tiene sentido porque porque además te está utilizando y lo único que quieres utilizarte porque yo sé muchas cosas y es que yo sé que ari le gusta eso escúchala que no que sí que no me está utilizando que no vale la pena pelearse por ari que no me está virtualizando que si pesada no te das cuenta que no me está utilizando mira ya basta de peleas no es que voy a reventar la cabeza no 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 ni reventar ni reventar te la vas a llevar te la vas a llevar pues porque todo pasa por algo y si haces un triángulo perfecto pues todo cuadra arriba de la torre está ari aquí a la izquierda está sergi y a la derecha está una es un triángulo triángulo amoroso aquí no creo que haya ningún tema de iluminati nada aquí lo único que está pasando es que ari está más confundida que un ciego en una habitación llena de gente así que yo de verdad me voy a preparar para hacer la diosa del amor para intentar ayudar a ari así que yo te dejo aquí con tus tonterías de los iluminatis estos raros que te ha dado ya ahora yo no sé si mañana le va a dar por los teletubbies o por qué así que yo me voy abajo cuando te relajes te espero bajo vale adiós quedará hasta el final del vídeo porque quizá no tenga la razón a lo mejor yo toda la razón y son todos los iluminatis los niños ya basta madre yo ya no se va a hacer yo vengo aquí abuelos y empezáis a hacer a ver ya 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 a ver ya basta parad parad va tira para allá no 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 ya basta ya no creo que os peleéis más ahhh abriela tú bueno ya está va bro se te ha pillado tú en un lado y tú en el otro se te ha pillado ya me metió el dedo en el ojo me cago en todo tío joder ahhh tío abril para ya joder tranquilo de que no te he hecho nada que me he metido el dedo en el ojo tío joder ahhh vale va ahora para que no os peleéis me voy a llevar a un área así que venga a ver con la abril venga a dígatela te la dejo para ti va a abrir joder tío encima me pega bro me mete el dedo en el ojo abril tío por la cara es que yo no aguanto más tío ari no me está utilizando solo dice para que les llame la atención no sé qué no no yo paso pero bueno si son en unidades o no son en unidades máximos 4 todo esto lo tenéis en artamada.com tenéis camisetas sudaderas gorros mochilas estuches libros máximo agenda de todo incluso toallas para ducharos como natalio todo esto está en la primera línea de descripción ir corriendo y absolutamente todos los libros tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa chicos sobre todo desde la máxima 2 que acaba de salir que seguimos siendo todo el amazon siiii y también harta círculo en la joven la máxima que está guapisimo desviéselo a vuestros redes porque literalmente estoy 100% convencido que os van a comprar los libros porque es que es que ya lo sabéis buena calidad mucho texto ilustraciones a todo color o sea todo guapisimo pero bueno quizás natalia tiene toda la razón y ari simplemente está confundida en el triángulo iluminar y de las cosas del amor por lo cual si me voy a animar como dicen los sabios españoles al mal tiempo buena cara así que yo me bajo con la diosa del amor vale te he sacado de la habitación porque primero no por haberse hacer un montón de peleas entonces yo he querido calmaros y segundo porque se me ha corrido una idea ya que hacemos muy muy buena equipo la verdad entonces he pensado que como a ti te gusta ari y a mi pues bueno yo conquistaré a sergi y ari y tú me ayudas a mí a que yo conquiste a sergi me gusta somos un equipo y tenemos la misma misión bueno yo conquistaré a sergi y ari la diosa del amor y mirad lo que traigo para aquí es superesito que peluche más guapo por cierto esto se lo has dado a todas las chicas que han aparecido por casa así que no 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 te hagas ser sorprendido no no porque no te lo sabemos no te lo sabemos no te lo sabemos a ver ya sabes que yo en el amor no soy muy bueno que quieres que te diga tengo que utilizar mis mejores métodos y mis mejores trucos con absolutamente todas las chicas pero te prometo que tú eres la última hazte vale que está pasando porque tú y guillo me habéis dejado fuera bueno lo que está pasando es que ari está dudando en si volver con sergi porque está como recordando el pasado tan feliz que tuvo con sergi o formar una nueva pareja con un ari bueno a ver yo a ti no te voy a decir nada pero por qué porque no porque yo soy tu novio ya pero la diosa del amor no da sus dotes a ver diosa del amor tú me tienes que decir para que yo arregle absolutamente todo la que has liado tú porque sergi ha venido por tu culpa diosa del amor ya lo sé entonces por eso lo voy a arreglar yo a mi manera y con mis métodos tío la realidad en serio si en serio pero por qué pero por qué porque no te lo voy a decir no te voy a decir absolutamente nada se lo voy a decir directamente a ari y que quieres que haga yo pues mira por ejemplo podrías llamar a ari solamente se vas a decir a ella claro son cosas de chicas no querías que me llevara bien con ella bueno pues pues Max vámonos de aquí síganme Max síganme vamos vamos y me abandona vamos 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 Max está flipando a la bebé Max y Mosquad le voy a dar el mejor consejo que tengo guardado por aquí la diosa del amor entonces no voy a fallar y como veis Max no me ha abandonado porque me viene más a mí o quiero el peluche bueno la cuestión es que se ha quedado ay 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 cantor, 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 cantor ya esté viendo los iluminatis creo que de momento se han ido con su nave galáctica levántate a ver ya tienes aclarado tus sabores pues entonces hay que prender ¡hacer yo a nai! ¡hacer yo a nai! ¡hacer yo a nai! ¡hacer yo a nai! ¡hacer que rápido! ¡rápido! ¡hacer yo a nai! ¡hacer yo a nai! bueno en teoría no sé no sabes pues tengo tus lociones que Marisa la pitonisa la diosa del amor y bienvenidos a la consulta de pitonisa Marisa porque esto es lo que veis aquí es es una red de atrapar corazones como podéis ver os voy a enseñar mi hermosa cuaticueva pero de pitonisa Marisa ¿vale? ven acércate cámara por favor por aquí tenemos mi colchón de flores de Vietnam porque me hice hacer un viaje astral de estos así que te iluminan un poquito la mente y tal mira es muy muy práctico la gente lo que suele hacer es tumbarse así y hace ooooh y así que Máximos 4 vamos a esperar aquí a mi próxima víctima jajajaja te va a aclarar absolutamente todo no no quiero que me no no quiero que me contagies tus problemas mentales no quiero lo siento lo siento lo siento hay un abrazo iluminático no quiero tu problema mental lo siento pero que tienes que ir a terapia ¿vale? he detectado que tienes una enfermedad mental llamada la déficit amorosa de elección bueno en caso vete a hablar con Marisa Pitonisa vete a ver a ver a corre está linda tío abajo abajo por las ventanillas que maldios tíos vino a casa de locos tío Marisa Pitonisa Marisa Pitonisa que rara esta Natalia Natalia ay ay perdón perdón hola bienvenidos a la consulta de Pitonisa Marisa un trigo me voy a llevar a ver ven aquí ven a mi consulta vamos a hacerlo con la mayor delicadeza tómate así es como se trata la víctima eh digo a la clienta como suele hacer en mi consulta de Pitonisa Marisa es preguntarle a mis víctimas barra clientes ¿cuál es su problema? vamos a empezar cuéntame ¿qué te pasa? aparte de que me has traumado habla pequeña es mejor para los clientes para que se concentren ponerle la reta a veces en la cabeza muy bien no te muevas eh no te muevas que si no no sabes decir quién te gusta más no no que ya sé quién vamos a empezar que tengo novio vamos a oh chicas y chicas mi primera cliente decidida eh es que encima tío abril se tiene que meter en todos los momentos tío más más de todo tú es que tío abril es muy pesada tío cada vez que quiere hablar con un ai se tiene que meter en medio para dejarnos que sin quitarle a un ai tío jopé estoy muy cabreado tú y se piensa que a mí me gusta ella y no me gusta Ari Ari es la mejor ella no ella no para de meterse en todo y ella me quiere a mí pero yo no la quiero a ella porque es muy fea tú jopé yo lo que quiero es que abril me deje en paz es que a mí no me gusta tío no hay ni cuenta ni cuéntame por fin desde cuándo tienes ese novio eh pues mira desde hace poco ¿verdad? sí lo sabía lo sabía lo sabía vale la cosa ¿cómo es? es muy mono con la red en la cabeza habla quítame eso no es muy guapo oh ¿moreno? sí oh de tu edad un poquito más mayor y te has dado un beso de amor no bueno y como se llama eso nombres completos venga Alejandro ahora soy Natalia madre de Dios se le va a decir a Guille ya está vete vete que te vayas sí vete de aquí madre mía que estoy saliendo venga 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 ruladlo que rules que no que rules para arriba y vamos a por Guille y a por Arta así que vamos a hacerlo de una manera bastante especial Karina quiere liar parda vamos a coger esta planta primero primero de todo a ver si la puedo levantar perfecto abrimos la puerta proyectando la iluminación de los mazones en cuanto en cuanto a la triple dimensión hombre nos han traído una planta que guay mira que chulada la planta que me lo juro sabes que que mi padre es biólogo y dice que esto es una mantis religiosa porque básicamente es un relío pero si es del plástico hola 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 ¿qué haces aquí? pero yo venía con la planta vale 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 Arie pues que lo que quieres gracias por la planta es un regalo bastante bonito de tu parte si si de plástico digo naturales si las he plantado yo bueno la cosa es que venía detrás de una cosa que vais a descubrir vale ya sé cuál es dame tu cosita dame tu cosita a ver habla bueno pues que quería informaros hace tiempo pero estás un poco mal del tornillo que tienes en la mente y no te lo podía decir vale a ver que es lo que pase que está pasando preparado preparado preparadísimos preparado si 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 tengo un novio ¿what? nooo bueno a ver si y entonces quieres te doy el Censi o unay yo voto que es Censi Censi unay alejandro what? unay alejandro Censi alejandro alejandro ¿que es alejandro? alejandro o sea me está diciendo que es otro chico si ay ay es muy guapo es muy guapo es muy guapo es muy guapo es moreno o sea me está diciendo que después de todas las malditas liadas durante 3 malditas semanas ahora no es un asignado al otro chaval en lo que no tenemos ahora lo conocemos en el máximo escondido no ahora mismo estoy cuando estoy entre uno a reventar en la cabeza a ariancita y dos partir del cráneo cráneo cefálico y partir de la mandíbula en 10 y si a los dos baleares me faltó el cráneo de esta niña está loca el alejandro es el seguro menos iluminati estoy ahora mismo y ahora dice que tiene otro novio y ha estado calentando la cabeza absolutamente toda la casa con una y con el chico todo el mundo y ahora dice que básicamente a ver a mí lo que me raya es que sea su novio sin que lo conozcamos ahí está la cosa es que no entiendo absolutamente nada y si es un desastre es que la cosa es que no entiendo en qué momento haría pasado de estar confundida en el amor entre sergi y una y de repente ha aparecido en su vida otro chico diferente ni me lo creo y no tiene ni sentido macho que buen día se oye no sé yo quiero conquistar al amor de mi vida es que no es para que me creas es para restaurarte lo en la cara No, aquí no me da igual ¡Que tengo novio! ¡Que tengo novio! ¿Y quién es? Seguro que es el de un año Es broma Se llama Alejandro ¡Ah, sí! ¡No es el de un año! ¡Ay, gracias! ¡Te quiero! Bueno, yo no Bueno, no pasa nada ¡Sí! Entonces, ¿le puedes decir así de que se venga conmigo? Sí 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 Entonces, ¿le puedes decir que ya no me quieres? Esas cosas, que se vaya con Abril y esa cosa Para que se venga conmigo Sí ¡Ay, sí! Muchas gracias, maja Ya me caes bien ¿Y cómo crees que reaccionaran los chicos? Es que no tengo ni idea Creo que no lo sabe absolutamente nadie Ha sido de los primeros en que nos lo han contado, ¿sabes? ¡Ustras! ¿Crees que se pueden llegar a hacer amigos? Porque los dos van a estar enamorados Pero no van a estar con ella A ver, yo personalmente creo que cuando Ari les diga Si les dice que tiene otro novio Aquí va a arder toda la casa Y ya va a ser la explosión máxima y también ¿Cómo va a reaccionar Abril? En verdad Abril yo creo que se va a poner súper contenta O sea, literalmente los dos están para ella sola O sea, en realidad Abril es a la que más le renta ¡Y no ha tocado la lotería! Algo ha pasado en la habitación de... Sí, mira Está hablando ahí con Abril Pero bueno ¡Muestros cuanteros hasta el día del vídeo! ¡Ya te caigo bien! Sí, eres muy baja Ah, sí Sí Te dejo... ¿Y con una de los otros días? ¿Vale? ¡Ah, sí! Por fin, por fin me voy a poder quedar con Sergi Que es lo que más ganas tenía Y bueno, Unai Unai se va un poquito Porque ya no lo quiero Yo quiero a Sergi Y podré quedarme con él ¡Por fin! De verdad que estoy súper contenta Porque por fin Ari se ha dado cuenta De que ni Sergi Ni Unai Le quiere y ya está O sea, ya lo podría haber admitido Hace mucho tiempo Pero bueno Y ahora, bueno Ya sabe que me quieren a mí Ya si Sergi se podrá venir conmigo Unai se va a tener que... Bueno Bueno, el Unai ya sabe buscar a la vida Y yo me voy a quedar por fin con Sergi Chicos, lo siento Pero tengo un novio secreto ¿Cómo? Pues sí, como escucháis Lo siento mucho ¿Cómo se llama? ¿Quién? 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 ¿Quién es? Le pegamos a él Lo mato, lo mato ¡Lo mato! ¡Selgio! Es que le reventamos la cabeza Se llama a Alejandro ¿Qué? Le mataron ¿Dónde está? Le pegamos ¿Dónde está? Le pegamos Le matamos Le matamos Sí, sí, tanto que dices que es tuya Pero ahora no es de ninguno Ahora es el Alejandro ese Vamos a pegarle Pero ¿sabéis qué? Una cosa que nadie ha dicho A ver, dínoslo A ver, ¿qué pasa? A ver ¡Pues que es broma! ¿Seguro, no? ¿Seguro? Que sí que es broma, hombre Pues bueno, vale, mejor Bueno, vale ¡Venga! ¡Toma! Es que yo también, ¿eh? Sí, yo también ¡Es mía, es mía! ¡Que es mía! ¡Era! ¡Que no! ¡Que no! Así que nos vemos mañana a las 8.40 Y vive al máximo ¡Al máximo! ¡Gracias! ¡Gracias!